Hola chicos, en este vídeo de hoy del canal os vengo a mostrar cierta información acerca de Resident Evil 7, información que a su vez os será bastante útil si queréis saber dónde están situados los 32 documentos que el juego tiene. Por supuesto también conseguiréis el trofeo correspondiente que es ávido lector, si no voy mal al leer el último documento os saltará este trofeo. Como ya sabéis la historia pues está completa en el canal en modo normal y ahora pues solamente me quedan subir los extras, me quedan subir los documentos que es este vídeo que vais a ver, me quedan otros dos más que ya tengo preparados por supuesto que serían la localización exacta de todos los muñecotes everywhere y todas las monedas antiguas, con lo cual vamos a empezar por este, por los documentos. Me ha costado bastante crearlo, así que si os ha gustado pues darme un like y comentarlo. Chicos, vale, así que sin más, empezamos. Es aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.